En el planeta hay himnos nacionales considerados de poca calidad. Veamos cuáles son los 50 peores himnos del mundo. El himno nacional de Zimbabue ha sido acusado de tener una tonada muy similar al de otras naciones europeas. Kazajistán según encuestas en internet apareció en las listas de los himnos que menos gustaron. El himno de Tuvalu es criticado porque tiene cierto aire al himno nacional de Reino Unido. Tonga es otro himno que es acusado de plagio ya que dicen que es demasiado similar al himno de San Marino. El himno de Tailandia se considera que está entre los que menos sensaciones transmite del mundo. Papua, Nueva Guinea se considera un himno nacional sin especial carisma. El himno de Nepal como su bandera es calificado como de bastante extraño. El himno de Libia se suele criticar porque su música va demasiado rápida. Consideran que un ritmo más lento lo haría mucho mejor. El himno de Zambia ha sido acusado de ser un plagio del himno de Sudáfrica. Antigua y Barbuda es otro himno que no está entre los preferidos de la gente por lo poco que transmite. Albania está entre los himnos nacionales de Europa que menos gustan. El himno de Bután dicen que parece más una música de videojuego de aventuras como podría ser el Zelda. Moldavia es de los pocos países de Europa con un himno entre los que menos gustan del mundo. El himno de Japón, al igual que su bandera, es considerado muy perezoso. Islas Marshall se dice que es otro himno cuya música recuerda a otros himnos europeos como el de Eslovenia. Mauricio apareció entre los himnos de países que menos gustaron a la gente según las encuestas. Malawi es otro himno nacional que parece un mix de otros himnos del mundo. Granada, el país americano, cuenta con un himno nacional mal puntuado por su música. El de Liechtenstein, en algunos tramos, es exactamente una copia del himno de Reino Unido. Liberia, como nación creada para los africanos de Estados Unidos, su himno también es un calco del norteamericano. Kirguistán tiene un himno que también le encuentran similitudes con otras repúblicas ex-soviéticas. Argelia es puntuado entre los peores himnos del mundo por su simpleza. Kosovo apareció entre los himnos con más desaprobación del mundo. Entre los motivos también están razones políticas. Fiji es otro himno nacional acusado de ser demasiado influenciado por otros. Guinea ecuatorial es otro himno africano puntuado bajo por los gustos de la gente. Timor Oriental tiene un himno con una baja calificación, entre otros motivos, por su falta de personalidad. Brunei es un himno nacional cuya crítica más repetida es que sonaría mejor siendo un poco más lento. El de Barbados se dice que es una copia mezcla del himno de Francia, el de Finlandia y el de Australia. El himno de Malasia apareció en las listas como uno de los que tiene más desaprobación del mundo. Somalia está entre los himnos peor valorados, entre otras cosas, por ser monótono. Sudán tiene un himno nacional que se suele criticar por ser demasiado lento. Lesoto cuenta con un himno nacional que se suele considerar como aburrido. El himno nacional de República Democrática del Congo destaca por su mala calidad musical. Burundi tiene un himno nacional que no suele gustar por su composición. Guayana obtuvo una puntuación baja en su himno teniendo en cuenta distintos factores musicales. San Cristóbal y Nieves fue seleccionado como el peor himno de toda América. Palau es otro himno que se considera que suena muy parecido a otros hechos anteriormente. Níger es un himno nacional calificado por muchos como demasiado aburrido. Namibia es un himno acusado de ser demasiado calmado y falto de emociones. Mali se dice que es un himno nacional falto de originalidad. Kiribati se eligió como el peor himno de todo el continente de Oceanía. Gabón está entre los himnos peor puntuados por su calidad musical. Camboya se considera un himno demasiado tranquilo y que no tiene fuerza para emocionar. Túnez tiene un himno nacional mal valorado por la gente por lo poco original que es. Botswana es otro himno nacional que recuerda a otros himnos hechos anteriormente. El himno nacional de Burkina Faso está entre los peor valorados del mundo por su calidad musical. Sudán del Sur se considera otro himno poco original dicen que se parece al de Filipinas. Angola cuenta con un himno nacional calificado de muy aburrido. El himno de Djibouti es criticado entre otras cosas por lo mal que suena. El himno de Afganistán se considera el más nefasto. No tiene música ya que el gobierno considera a los instrumentos musicales como prohibidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!